Sigue la guerra entre priistas en el Congreso de Guanajuato. Ayer le tocó el turno a la diputada Irapatense, Irma Leticia González, para pedir que se cambie la actual coordinación de su partido en el Congreso local a cargo del diputado celayense Jorge de la Cruz. La legisladora Irapatense no quiso informar a quién estará impulsando para que ocupe esta coordinación. Cuando se le cuestionó, sí estará apoyando al que también es dirigente del PRI, Santiago García López. Todo esto ha sido derivado de confrontaciones entre Santiago García y Jorge de la Cruz. Bueno, un poco a dar la cara por Santiago García, sale la diputada Irma Leticia. Así lo planteo. También para llevar el rumbo de la coordinación. Hace falta que trabajemos más en el trabajo legislativo y no nos estemos desgastando con declaraciones. De frente lo hemos dicho, lo hemos hablado, pero no ha habido tampoco... Hay desunión también, definitivamente hay desunión dentro de los legisladores, lamentablemente. Pero espero que dialoguemos. Espero que el día de hoy, o lo más pronto posible, dialoguemos. Pero yo siento que es sano cambiar de coordinador. Ya le dimos la oportunidad. Se perdieron muchas posiciones. Se han hecho votaciones. Se han hecho votaciones.